Bueno muchachones, las ocho de la mañana con dieciséis minutos, después de un fin de semana de mucho baile, de mucho rock and roll, de mucho, de mucho bebedecua, un fin de semana devastador, de mucho deporte. Deporte. ¿Sabes que yo hago deporte? ¿Haces deporte? ¿Sabes que me recomendaron mis profesionales de mi salud? Ah, sí, claro, claro. Que por cierto quiero agradecer que me mandaron un refresquito y tres chocolates. Oye, sí te tienen bien a dieta, güey. O sea, quieren ponerme una engorda para ir al gimnasio, lo sé, pero no me importa, no me importa, me dejo sacrificar, ¿verdad? No me mandaron a mí nada, un chocolatito light o algo así. Seguramente eran para ti también. Yo quiero suponer que eran también para ti, pero se acabó. Dije, ¿qué está pasando con el señor Barrón este fin de semana? No, 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 una cosa, pero y luego ganaron mis mineros de fútbol, perdieron mis mineros de básquetbol. Ah, ya sé, güey. Así es la vida, ¿eh? También tampoco, porque ya he visto muchos, de ayer empecé a ver muchos estados de Facebook, así como que, como siempre. Exactamente, exactamente. Eso muy mal. No vayan, ¿no? Para que están ahí. O sea, y esos, esos que están diciendo, como siempre, son los que fueron a los últimos dos partidos y que andaban perreando y langareando boletos. Aunque se lo ponen a lo mismo. Exactamente, exactamente, güey. Que por ahí, este, alguien les hizo el favor todavía. Sí, le regalaron este chido. Y andan todavía diciendo cosas de los mineros, pero siento que bien, ¿no? O sea, nos regalaron buenos partidos, se reactivó, por ahí estaba leyendo yo algunas publicaciones donde tenían mucha razón, se reactivó otra vez la afición al básquetbol. O sea. Este hubo momentos buenos, se disfrutó en familia, hubo por ahí una manchita con los de, los leñadores de Durango, pero. Que fue una serie muy, muy dura esa contra leñadores, porque no, no solamente fue la gente de aquí Zacatecas, sino allá también se puso. Exacto. También se puso. Caliente. O sea, sí. Que es el nuevo clásico que. Digo, de la región no puede ser. A lo mejor. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Se puso bastante, bastante intenso, pero bueno, pierden los mineros. Ayer un mal día, una mala noche que estuvieron ahí los jugadores. Al principio, este, Clemente, falla tres, en una falta de de tres tiros, falla los tres tiros. Oye, sí. Y desde ahí dije que algo. Algo está mal. Algo está mal, ¿no? Y y muchas fallas, muchas fallas. Yo creo, yo creo que fue su tinte en el pelo. A lo mejor. Yo creo que fue su tinte. Ya ves, ya ves a los mineros también, los de fútbol cuando se ha pintado el cabello. Se perdieron. A lo mejor el tinte sí afecta a las neuronas, ¿no? Sí, claro, el, el, ¿cómo se llama eso? El peróxido, güey. El peróxido. Buenos días, ¿y por qué no se escuchan? Ah, pues a lo mejor no nos escuchamos porque no estamos conectados. Ahí estamos. ¿Sí? Ah, nos vemos y nos escuchamos. Saludos, mané, hasta, ya está, hasta Sinaloa, ¿ah? Pues sí, estábamos hablando de, 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 de lo mal que le fue ayer a mineros de básquetbol. Exacto. Desafortunadamente, pues, el partido decisivo se pierde. Este, también la presencia de este, de, de, ¿cómo se llama este que se lesionó? Ah, Smith. Gregor Smith. Gregor Smith. En, en, en tres juegos, ¿no? Está en tres juegos y, y, y sí me armó mucho, ¿eh? Sí, mucho. Y estos dos juegos los jugó lesionado. O sea, a medias. A medias. Exactamente. Y era una pieza importante porque los postes que tenía Fuerza Regia, pues, estaban muy fuertes, ¿verdad? Estaban muy fuertes. Desafortunadamente el ruido sónico de los payalocos no funcionó en esta ocasión, que por ahí me enteré, me enteré que andaban ahí diciendo algunos comentarios. Oye, sí, ¿qué les hiciste a los payalocos, güey? Es que la gente pública está. No, 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 pero no, 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 no dijeron nada de ti. Ah, no. Tenemos que aclarar que de Pavel no dijeron nada. Es cierto. La bronca fue contra el Dottorini. Se le fueron a la yugular al Dottorini, entonces, al rato, vamos a ver cómo llega, a lo mejor trae, este, algún comunicado. A lo mejor trae algún comunicado. Exacto. Alguna cosa que quiera, pues, decir, ¿no? Sí, porque la gente que, que no sabe, este, bueno, pues, nuestro querido compañero el Dottorini. El Dottorini. Fue atacado severamente. Vilmente. Sí, vilmente, este. Con mucho ruido. Exactamente, fue un ataque muy ruidoso. Por, este, los que considerábamos nuestros compañeros y amigos. No, 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 ¿verdad? No, yo no tengo, yo no tengo el gusto. ¿No tienes el gusto? De conocerlos, no. Ah, sí. Bueno, a una vez vino, pero vino hasta sin maquillaje, entonces no. No valía. No valía. Pero, y aparte, ni mi nombre se sabe. Oye, sí, pues, se le fueron al Dottorini y se le fueron. A la yugular. A la yugular. Dijeron cosas muy feas de él, este, vamos a esperar más adelante a ver qué es lo que nos tiene que decir el día de hoy. Comenta, ¿verdad? El Dottorini, exactamente, a ver, a ver cómo se ponen las situaciones. Pero bueno, hablemos de cosas verdaderamente importantes. Sí. Como esto que fue la derrota, pero, bueno, pues, hay que seguir apoyando, apoyando al equipo cuando, cuando tu equipo te lleva hasta la final y y hace grandes series como la, esta con Fuerza Regia, que fue una gran serie también. Sí, sí, sí. Este, muy peleada y la de Leñadores que también estuvo al límite, ¿no? Al límite. Qué buenos partidos. Entonces, estuvo bastante bien. ¿Cuánto tiempo van a descansar? Es un deporte y así se, hay gente, un equipo tiene que ganar, tiene que perder. Claro, claro. No puede haber diez ganadores. Si no, imagínate, ¿qué sería? Las maratones veinticuatro K que hacen aquí en Zacatecas. Que todos son ganadores. Que todos les dan medalla. Que todos les dan medalla, ¿qué sería? Esa es tupidez. ¿Eh? Solamente tiene que haber un ganador y los demás son los perdedores. Ni modo, así es el, así es el deporte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Se encuentra? Bueno, pues ahorita vamos a ver los clásicos. No, espérate, güey. Se encuentran los ganadores de las dos, este. Sí, ya no supe, ahorita a rato investigo, ya no supe si fue, es contra aguacateros y o soles. Ajá. Porque iba la serie pareja, pareja, pero creo que iba aguacateros y iba, iba ganando el último partido. No supe ya exactamente cómo estuvo la onda, ahorita investigo, pero ahí está, también hubo Super Bowl. Oye, sí. Donde los jefes de Kansas City, sin el, los payalocos apoyando, pudieron, pudieron. Vamos a hablar de eso. Ah, no. No, 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 de Jailo y de Shakira. Ah, Jailo y Shakira. Estaban bien cabrochones. Oye, es el nalga vulva. Ya sí, güey. El nalga vulva. El nalga vulva. Bueno, estaba así, ya nomás. Tostamos, o sea, que, tostamos. No había, no, no sabía uno pa' dónde voltear, oye. Exacto, exactamente. Una cosa tan bonita, tan bonita. Y cómo se ve, cómo se ve, la nalguita latina, la nalguita colombiana, chaparrita más petit, de bolsillo. Exacto. Y la nalguita caballona, puertorriqueña, ya que. Más sabrosona, lo mejor. Va a llevar. Oiga, sí, señores de bolsillo. Y uno, y los otros que andaban ahí disfrazados de papel de aluminio, y. O sea, mira. Afortunadamente, no supe cuál era el Jail Valvin y el Bad Bunny. O sea. O sea, salió un medio segundo, güey, también. Yo dije, ahorita que salga el Bad Bunny, va a salir con una, con una zanahoria. Y lo voy a reconocer. Todo, amigo. ¿Qué pasa, viejo? Exactamente. Pero no, me dijeron, no, no es Bad Bunny, es Bad Bunny. No, no tengo el gusto de conocerlo tampoco. Oye, no, sí se fue, el medio tiempo muy bueno, ¿eh? Yo creo que sí, la producción estuvo, güey, de lujo. A mí, sí, se me hizo bien. Estuvo muy padre. Sí. La producción, digo, los artistas. Está bien, está bien. Digo, es show, ¿no? ¡Chau, es show, es show! Oye, pero aparte, y juego muy emocionante también, güey. Como ya estuvo Michael, diría mi amigo cuando te llamó, Michael Jackson. Ya, na, ¿qué puedes esperar, güey? Como ya estuvo Michael Jackson, como ya estuvo Paul McCartney, como estuvo estado Madonna, pues la gente también espera como artistas de ese calibre, ¿no? Sí, pero es que ya no hay. Ya jugaron todos. Por ejemplo, una banda que mucha gente está pidiendo es Metallica en el medio tiempo. Y a los Acosta. Y a los Acosta. A los Tigres de Norte sí no les llegaron al precio. Los Temerarios tenían anunciado, pero lo bajaron. Pero lo bajaron, ¿verdad? No sabíamos que... Ya no les sepó qué. Exactamente. ¿Sabes? ¿Así? Pero ya no. Sí, pero ya no. Oye, estaba yo escuchando un dato que tal vez yo no sabía. Exacto. Y no sé si los demás, este... Si nuestro radio escucha lo sepan. Los artistas que asisten al Super Bowl no cobran ni un peso, güey. No van por ningún peso de paga, pero sus ventas se elevan al 500%, güey. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Ahorita, el Bad Bunny, ya estás el Good Bunny. Good Bunny. Bueno, digamos que a lo mejor a ellos en un 200, ¿no? El J Balvin, porque participaron muy poquito. Pero la verdad es que ya son muy famosos, por todo en Estados Unidos. Y lo que quisieron demostrar, porque yo veía, el poder latino está presente, toma la Trumpa. A ver, no. Es Miami. La cultura de Miami, obviamente, es muy latina. No tiene nada que ver contra los miamienses, ¿así se les dice? Sí, claro, claro. Los miamienses. 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 Quisieron mostrar, de alguna manera, la cultura que predomina. Exacto. ¿No? Sí, sí, fue muy latino. Porque los demás, aparte latinos en Miami, son viejitos. Son cubanos. Hay gringo viejito, o los demás es latino, ¿no? Entonces, ¿qué iban a poner? ¿Andaderas? Pues sí. Todos con sus andaderas para arriba. Ponte, andadera, in the air. ¿No va? Todos tienen voz. Sí, güey. Vamos a agarrar el que ya se cayó. El que ya se cayó. Entonces, pues está, así dice, pongan en sus duelos a conjunto primavera. ¿Quieren en la pelea de gallos a conjunto primavera? Perfecto. Mami, tú desde que eres de Sinaloa, no sé si eres bien, ¿sabes cómo? Tenemos más saludos, señor Barrona, ya, o si no, yo acá tengo algunos. Sí, dice, por acá. Pero acá dice, buenos fríos días. Saludos a todos los que vamos al jale, mamás, cuiden la salud de sus niños, no los lleven a la escuela, los profes andan en modo entumido, los profes, mamás, cuiden la salud, no lleven a sus criaturas, no traemos ganas de trabajar. Yo sí lo llevé. Y desde bien temprano. Desde tempranito. Hoy tenían media hora de chanza. Hoy tenían media hora de chanza. ¿Cómo no lo mandé con la mamá? ¿Cómo me puedes ir tan estúpido de darme cuenta de dormir media hora más? Pues listo, dice por acá, ese mi gallo, saca los cafés. Saludos de parte de Luis Cruz. Se lo muriendo. Sí, ¿verdad? Pues bueno, si quieres, mi Luis. Saludos, mi Luisón. Mejor saquen el desmayo, con esa salida en uno más chido, ¿no? Que seguir pisteando, oiga. Que la tostada. Nos piden algo por acá de la banda El Recodo. Dice, si hubiera sido como tú, por favor, para los clubes de fans que se reportan con nosotros. Tenemos audios, mi topo. Vamos a ver qué nos dice la raza de este lado. Gallo, eso es verdad, Gallo. ¿Qué será, Gallo? Yo soy taxista y cuando voy platicando con la gente y todo, que nos agarramos a platicar, se nos hace el viaje más cortito, más rápido y cuando voy con alguna persona que no platica ni nada, que le quiere sacar uno, plática, hasta se hace el viaje más pesado, más, como te diré, sí, sí, ya lo que quisieras es llegar a dejarla a esa persona. Abrirle la puerta y órale, vamos a esta muera. Cállale, no, aquí. Estaba diciendo yo hace rato que hablar con extraños, que hay un estudio que dice que hablar con extraños hace a las personas más felices. Entonces, me comenta acá nuestro amigo taxista que tiene, que es cierto eso. Pues a lo mejor yo por eso soy tan infeliz, yo qué sé, no platico con personas extrañas. No platicas con nadie. Sí, con los que conoces, no platicas. No platico. Mira, los que conozco me caen todos. Incluyendo el... Imagínese, los que no conozco. Los que no conozco, me da pena. Pues no, ¿verdad? Dice, por acá, Irene Esquires, dice, buenos días, saludos. Saludos, Irene. Pedro Martín, dice, feliz y frío inicio de semana, claro que sí. Y Rojas Berito dice, buen día. Mira nada más, qué poquitos saludos tenemos el día de hoy, no sé por qué. Es que andan entumidos, señor. Sí, ya, por cierto, piu, 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 ponme música de alerta de así de chidote. A ver, a caray, a caray, a caray, a ver, ¿qué pasó, qué pasó? Por favor, porque esta es una nota que tenemos que dar. Este sí no me la esperaba, este sí no estaba preparado. O una alarma. Ok, este, ¿le podemos poner un redoble de tambores? No, un redoble de tambores. Ok, a ver. Señores, señores, se les informa que se acaban de ver aquí en la avenida, ¿cómo se llama esta? Colegio Militar. Colegio Militar, una persona con un mameluco. Exactamente, con un mameluco, con un bajo a cuadros. Efectivamente. ¿Eres tú? No. Ah, ok. Y yo así, no. Vi una persona caminando con un mameluco. ¿Quiere decir, qué quiere decir esto? Que estás imponiendo moda. No, yo no la impongo. Yo no soy una estrellita. Tú no eres la divina garza. Yo no soy la divina garza. No soy una divina garza. Quiere decir que yo estoy bien. Que la moda ahorita es andar en mameluco. Ah, sí, o ser mameluco. No, o sea, yo lo vi y dije, ese vato no está sufriendo, no está pasando fríos. Ajá. Yo ayer me la pasé todo el día en mameluco. No, ¿cómo crees? Bueno, pero en tu casa. No, pues salía, va, normal. Bueno, sí, pero en tu casa no hay vecinos, pues, o sea. Pero si iba a la calle. Sí, ¿cuál está el mameluco siquiera? Sí, mi mameluco. Ay, no, qué barbaridad. ¿En el de camuflaje? En el de camuflaje, para ser caliente otro bote. Hijo de su pinflor. Y no te da vergüenza, barro. No, lo que me da es pena a los demás que tienen frío. O sea, que me ven y dicen, Oye, ¿cómo trae el mameluco? Qué calientito está, güey. Me he aguitado. Ya sé, yo sí, ayer sí quisiera haber traído tu mameluco. Eh, ¿qué? Topo. ¿Qué está pasando, Topo? Muchachos, es las ocho de la mañana con treinta minutos. Vámonos con música. Regresamos con más al Gallinero Morning Show con los mamelucos del señor Barrón. No, güey. ¿No? No. Ya traigáselo todos los días, Barrón. Sí quisiera, pero pues no. Aunque sea abajo, aunque traigas tu pantalón de mezclilla, tu chamarra, ponte tu mameluco abajo. Es que como uso pantalones skinny. Que parezcas así, botarga del doctor. No me queda, porque yo, acuérdate que yo soy skinny. Ah, tú eres gordini. Yo soy skinny. Skinny. Muy bien. Esto es a cargo de los cardenales de Nuevo León. Tú tienes un poder. Ay, no. ¿Y lo viste con su mameluco, pues? Hombre, güey. Sí, güey, hombre, güey. Así, ahorita abriendo una tienda acá. No, mames. Así no se me dio. ¿Qué está abriendo? No, mames, qué chido. Ah, sí. Me imagino saludarlo. A darle un abrazo, hermano. Nomás porque traías los guantes, güey. Para tomar una foto. Toma la pinche gallo. Porque no te sientes nada. Dice, manetrejo, ahorita voy a llenar de mensajes la transmisión para que no se sientan solos. Muy bien. Ah, nos parece perfecto. Nos parece más que excelente. O compartan también. También si lo comparten, pues para la gente. ¿Qué quieren, eh? Aquí no es de que vayan y compartan el grupo de bonito pueblo. Y esas cosas de nada. Aquí la cosa es orgánica. Es orgánica. Viral. Estamos tratando de engañar a nadie. ¿Qué pasó? ¿Ves, güey? Es que sí te sientes la divina garza, güey. Soy la divina garza. Con tu medio año de carrera. Dice Juanira, dice, Pablo, ya no eres fit con esa coca. Obviamente la gente fit. No, 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 espérate. Podemos comer chocolate. Sí. Y el gancito que ya tiró a la basura. Ajá. Este es el desayuno del señor marrón. El desayuno fit. Que me da, güey. ¿Cuando tú seas fit como yo? Yo me, o sea, yo, güey, me como un gancito y un Kit Kat y subo 20 kilos, güey. Por eso, cuando seas fit como yo, podrás hacerlo. O sea, llevas desayunando eso. ¿Necesitas una vida? ¿Todo lo que va de enero? Un desayunamiento por 20 años a base de macardín blanco y cigarro. Ajá. No, güey, ya no alcanzo, güey. Ya vas a salir así. Empecé muy tarde. Y chipsarrones. Y chipsarrones. Exacto. Y ya cuando terminas eso, eres invencible. Eso, eso. No, güey. O sea, si yo me pongo a desayunar lo que tú llevas desayunando este mes y cuatro días de febrero, imagínate, güey, ya no entro aquí en esta pinche puerta. Si así. Si así. Comiendo manzanita. Manzanita y papayita ahí. Papayita sí es muy bueno. Sí ayuda, ¿verdad? Sí ayuda también para eso de... Ayuda a pasar fin. Eso del cardio y la chingada. Obviamente, ¿verdad? Este... ¿Qué? ¿Usted sí come papaya seguido, señor perrón? No, no intento. La lucha se le hace, pues. La lucha se le hace. Pero sí, ¿verdad? Oiga, sí, invíteme a comer papaya de repente. No, no, no sé. Uno anda a veces ahí muy en ayunas, muy así, muy mal, todo. Cada quien su propio papaya. Garguen que se compre la suya. Uno no puede andar ahí... Compartiendo papaya. Compartiendo cubiertos. Búsquense su propio papaya, muchachos. Su propio papaya. Entre más dulce, mejor. Exacto. Ya no le bus... Ya no le... Cuando vaya a comprarla, ya no la agarre tan aguada, porque... O sea, muy aguada ya no, ¿verdad? No, muy aguada ya no. Así en un término... ...culto. Exacto. Tampoco la agarre muy verde, porque luego se meten en broncas. ¿No? Sí. Ya se le echa a perder ahí, así. Feo, ¿eh? Feo. Ay, se me olvidaron los documentales. Tengo que ir al seguro y se me olvidaron los documentales. Dice que qué nacos son los dos. ¿Qué dijo? Perdón, perdón. Pues es que de repente se nos... ¿Qué dijo? De repente se nos apodera de nosotros. ¿Qué nos dijo nacos? Ya no es puente, Juan Iri. Juan Iri, pues ¿de qué piensas que estamos hablando? Dice que no. Ah, es que a lo mejor anda en modo luchas. Oye, ¿y ya fueron las luchas del otro día? No, no sé. No sé, ya fue. No sé, es que yo no me acuerdo cuándo fueron. Sí, tampoco cuando van a ser, tampoco. Hay que ir, ¿no? No sé. Hay que ir con la Juan Iri. No sé, no sé. No sé, me da miedo. Mal me traigo. Dice, son felices los lombrices de Pavel con esos desayunos. Oye, sí, güey. La verdad es que sí, muy contentas. Todos los días me asoman. Revolutean. Ay, gracias. Sí, güey. No, vámonos para allá. ¡Nademos! Hoy el... La pelea de gallos tendrá que ver referente a las lombrices. ¿A las lombrices? ¿A las tuyas? Será... La votación será... Se me asoman las lombrices por la coliflor como al gallo. Ay, no, qué feo, güey. Qué güey chido, mi amor. Ay, güey, no, me imagino. No, no, tú tú. Me imaginé, güey. ¿Qué es el chido, hombre? Y se sabe que no, no, allá arriba. ¿Qué? ¿En el cielo? No, güey, allá arriba. Ahí vive gente, güey. No, güey. ¿Estás loco? Pues yo quiero pensar que sí era gente, güey. No, güey, no, nada. No, güey. A la verga, no, pero a mí, no. No, no te quedan, güey, la señora de ahí se murió. Ándele, ándele. Te juro, güey, te juro que vi a alguien ahí por el tanque de gas. Sí, pero aquí estoy viendo. Yo lo hubiera visto también. ¿Me ven, no? Sí. ¿Eso te han visto, sabe qué? Me guste. Que no había nadie. Ándele. ¡Se le va a aparecer un chambo! No, sí, güey. Es que la señora de ahí en frente falleció hace poquito. Y tienes razón. Dice. No voy a ir ni a ver el temprano aquí. Es cuando van a entrar ahí arriba. Pero no están ahí nada. ¿La entrada de ahí arriba es por aquí? No. Después de que falleció la señora. ¿Se raro? Antes ahí había una puertita. Y falleció la señora y ampliaron. Ok. Ha cruzado, güey. Ha cruzado. Y por... Y por... ¡Ala madre! El chambo. Dice. Ok. ¿Qué vemos en el tema? Porfa. No. Sí, vamos. No. Hay que ir. No. Es un megrito. ¡Puema, puema, puema! Mi grito, güey. Será que nos fuimos al cine. Mi mamá, mi hermano y yo. Pero estaba sola en la sala, güey. Era el primer día de la película y... Y estaba sola. Estaba sola, güey. Pues estaba la de la regia, ¿no? Sí. Pero eran como las... Me gustan las tres, güey. No sé. De la tarde, ¿eh? Nada, mami. Las fuimos de un temprano. Y luego... Y así. Y empiezan a... ¡Cine, ¿sabes qué madre?! Y todos los comerciales. ¡Bájale, güey! ¿Puedes bajar un poquito de su pincha, güey? ¡Bájale, güey! ¡Bájale, güey! O sea, entiendo que cuando hay mucha gente... absorbe el sonido, ¿no? O sea... No estamos solos. No tiene caso. No tiene caso. No tiene caso. Que gasten tanta luz. ¡Cácaro! Señor Cácaro. ¡Cácaro, güey! Así se les decía, güey. Sí, güey. Pero hace mil años, güey, que ya no hay Cácaro, güey. Señor Cácaro. ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¿A poco no es que tú te acuerdas a cine y no te acuerdas a Cácaro, güey? No, mami. Yo cuando iba al cine ya no existía el Cácaro, güey. Oye, ¿y luego quién pone las películas? Pues está automatizado todo ese pedo y ya, güey. Yo creo que sí. No sé. O sea, nunca ha entrado, güey. Pero no hay un güey ahí. No, no. Debe de haber alguien, güey. O sea, a lo mejor sí hay un güey, un operador que está al pendiente, pero ya de todas las salas, güey. O sea, como que no pase nada, güey. Como que... Si hay algún problema. Sí, alguien que conozca, si aún existen los Cácaros. ¿Quién era el Cácaro? El que estaba arriba en la tarjeta. Pero no mames, el Cácaro tenía que estar como haciendo algo, ¿no? O sea, tenía que estar dándole vuelta. O cambiando los rollos. O sea, no sé qué, güey. O sea, a mí todavía me tocó ver películas que se quemaban. O sea, que estaba así. Sí. ¡Cácaro! ¡Cácaro! No mames, güey. Sí, no mames, güey. ¿En dónde, güey? ¿En el Cine Rex? En las salas de 2000, yo creo, no. ¿En las salas 2000? Yo a las salas 2000, la primera vez que vine, porque yo no vivía aquí en Zacatecas, fue a ver El Rey León, güey. Ah, pero ya era el Multimax, güey. Ah, eso sí no sé cómo se llamaría ya, güey. Sí, ya era época moderna. Ah, a lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor cuando era en sala 2000, eran dos salas, güey, nada más. No, güey, entonces yo... No, no, ¿cuándo salió El Rey León? En el 96, güey, a lo mejor, güey, 97, por ahí. Acá eran dos salas nada más. Y era... Creo que pasaron dos películas por sala. ¿Cómo? Sí, eran dos películas por sala. O sea... ¿A el mismo tiempo? Sí, no, no lo tengo, pues. Terminaba una y pues estaba otra, güey. ¿Era lo de la permanencia voluntaria? Sí, te puedes quedar. A ver, díganse. Y así las veías. ¿Y qué películas eran, güey? No, güey. ¿Recuerdas una así que fuiste a ver, güey? Que dijeron, no, no, es esta. ¿A blanco y negro todavía? No, no, blanco y negro. Ah. ¿La reza de vacaciones? Me acuerdo que mi papá, en los 80, güey, trajeron la película La Naranja Mecánica y no nos dejaron entrar. Porque yo era muy niño. Ah, a mí también, porque esa película actual salió en el 77, o bien así. O la que ya estaba aquí en el 83. Ya sé, güey, porque antes salían las películas y cinco años después llegaban a México, güey. O sea, era muy lejos. Y ahora primero están en X-Videos. ¡Ok! Uno se encuentra muchas cosas ahí. Muchas cosas raras. Pero el primero sale en la parodia, güey. Yo sé que nunca me había metido en esa página. El remake. Nunca me había metido en esa página. No. ¿Te lo juro? He oído hablar mucho. Sí había visto otras personas que checaste el video de X. Yo nunca me había metido. Nunca. ¿Cómo crees? Sí, no sé por qué. Nunca me había metido. O sea, pero si habías visto otras. Yo tengo otros datos, claro. Tengo otros páginas. Entonces, ayer, güey, me acordé que la... Yo lo tengo, el Vintage XXX. Que se llama Jojo Rabbit. Una comedia también que acaba de salir sobre la Segunda Guerra Mundial. Sobre Hitler y un niño y así. Y me la pasaron al celular. Y la película la bajaron de ahí, güey. No me escucha, seguramente. De X Vídeo. O sea... La bajaron de ahí. Entonces, hay otra página. Pero es una película porno. No, no, no. La que te pasaron. No, no, no. Una película de comedia. No, güey. Sí. Que lo juro. Entonces, me la pasaron. Ahí decía de qué página la bajaron. Entonces, leí unos comentarios donde en esa página están subiendo películas recientes. Sí, güey. Entonces, me metí a ver la de 1917. O sea, dije, ah, pues ahí debe estar esa de 1917. Que no la he visto. Y me metí. Contemporáneo de Chabelo. Un chavo ruco en su máximo esplendor. Llega el gallinero Morin Show. ¡Pabel Barrón! Estamos de regreso, muchachones. Las ocho con cuarenta y cuatro minutos. Señor Barrón, qué cosas tan raras nos dice usted fuera del aire. Qué cosas tan raras, ¿verdad? Sí, qué cosas tan... Qué pláticas tan incómodas tiene usted con... Con el auditorio del Facebook. Auditorio del Facebook, me disculpo por estar viendo estas páginas de Xvideos. ¡Ok! Hicieron nada más para afuera del aire. ¡Ah! No las vean. No, no, no. Están muy tontotas. Están muy feas. Están muy tontotas y así todas. Muy mal y todo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Qué feo. Nomás de imaginarme hasta se me... Este... Este... Para aguas, ¿verdad? Bueno, dice acá, por acá, dice por acá, dice Marcos Cruz. ¿Qué traen, Raza? Lo que pasa es que este vato vio un fantasma. Oye, sí. Pues quiero pensar que no. Quiero pensar que se movió un árbol y yo me imaginé que era otra cosa. Un árbol en una azotea donde no hay árboles. Puede ser que haya sido eso, pero vio a una señora... No, no, no. No vi a una señora. Yo vi a algo ya. En tubos y neglillé. Y neglillé. Regando unas macetitas en una azotea. No, no, no. No vi nada. Y las vio. Ya ves por ver tanto X-Videos. A mí no me gusta... A mí no me gusta... A mí no me gusta de entrada ver cosas de esas de miedo, ni de fantasmas, ni nada, porque sí, soy muy miedoso. Ahorita, bueno, en el corte, en la música... Que no te saludaste, ¿no? Este, yo vi como que algo se movió allá enfrente y creí que era alguna persona que andaba allá arriba en la azotea. Pero yo inmediatamente volteé donde me... Porque se me hizo raro que... ¿Ahora qué? Se me hizo raro y yo volteé. Sí, pero usted, fíjate como... ¿Cómo hasta dejé la plática? Ajá. ¿Hacía medias por voltear? Exacto. O sea, neta, sí. Qué grosero, qué corriente, ¿eh? Sí, qué barbaridad. Pero bueno, bueno, sí era la señora de aquí enfrente. Salud. Que Dios la tenga en su santa gloria. Y descansando en paz. Dice, tómale tu café, gallo, ya ves visiones. Sí, exactamente, man. Pues sí, ya le tomé, ya le tomé. A lo mejor es eso. Saludos para Marisela Romo, por supuesto. Saludos, dice... Chutas de los magníficos Frag. Dice, buenos días, mis gallos. Buenos días, vato. Chutas. Buenos días, mi buen Chutas. Y dice... Y dice Manuel García. Hasta el pajarito tiene frío. ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde está el pajarito? Ahí está el pajarito. Está guardado el pajarito, porque sí tiene bastante frío. Tiene mucho frío para mí. Cristina Quintero dice, buenos días, recuerdo de la Sala 2000 viendo películas comiendo papitas y tomando refresco junto con mis primos o con mis papás. Sí, estábamos platicando acerca del cine, del cácaro. El cácaro. De cristiantes en las... Y luego venían unas pasas en unas cajas de cartón que eran blancas con negro. Ah, no, bueno, güey. Pasas cubiertas de chocolate. ¿Verdad? No, no, yo no me acuerdo. Eran buenísimas. Bueno, o sea, era así como que... Ah, güey, compraste dando las listas pasadas. Era el combo caro. Era el combo caro, sí. Ay, qué barbaridad. Y la dulcería era como una barra así y como atrás con espejos, me acuerdo que había como muchos espejos. En la Sala 2000. En la Sala 2000. Que después fue, ¿cómo me dijiste? Multimax. Multimax, creo. Ah, ok. Que es cuando yo lo conocí. Ah. Y yo en la Sala 2000, pues no. Sí, había cácaros, entonces, este... Cácaros no son unos animales que viven en... El cácaro de esta estación sería el topo. Es el que pone la música, el que pone todo. ¿Verdad, Cácaro? Sí, una especie de operador. Pero de las proyecciones. Se le llamaba Cácaro. Y entonces gritaban... ¡Hola, Cácaro! ¡Cácaro! Cuando alguien... Cuando algo no está funcionando... Cuando se cortaba la película. O sea, mi papá sigue gritando así. Cuando... ¡Cácaro! Como cuando qué. ¿Cuándo pasa qué. Así cuando se va la luz o cuando... Ah, ok, ok. Está viendo la tele y se va la señal. ¡Cácaro! Jefe, no te escuchan, es en la tele. Jefe, el Netflix no tiene Cácaro. Personitos que están adentro de esta caja, pónganse. No. Tocándole la televisión como en los pica piedra. Bueno, estamos platicando de eso y la gente recuerda... Este... Tiene recuerdos de las salas 2000. ¿Qué es lo más cool que te ha pasado en el cine? Así que digas, esta vez que fui al cine bien chidote. ¡Ah, caray! ¿Sí? Es muy como... O sea, ¿qué te puede pasar chido en el cine? Porque te puede pasar cosas feas, ¿no? O sea, normalmente la gente platica... ¡Ah, ya! Una vez me pasó algo feo. O sea, algo... Me salió un pelo en las palomitas. Sí, sí, sí. Alguien estaba... ¡Vomitando! Me pegaron, me vomitaron. No, pero algo chido que te haya pasado. Ah, eso nomás está bien ñoño, güey. Pero bueno, pues ni modo. Me tope a una crush en la fila de las palomitas, güey. ¡Sola! ¡No, es cierto! Espérame, espérame. Yo iba solo. Te estaba platicando de la historia que en algún momento disfrutaba ir solo al cine. ¿Ah? ¿No es que nadie quisiera ir contigo? No. Y esa vez me la tope, güey. Tenía años sin verla. Y es una chava de Jerez. No sé si todavía iba allá o no sé qué. Pero que toda mi infancia... Sí, a lo mejor sí. Toda mi infancia me gustó, güey. De hecho, quítame el esposo. Espérame. No, ¿qué? ¿Por qué? Y me la topé, y me la topé. Y por un momento, güey, por un momento dije, imagínate. O sea, mi mente voló, güey, así súper ñoña, pensando que podríamos entrar a la misma función y sentarnos juntos y bla, bla, bla. Sí entramos a la misma función, pero ya no la volví a ver. Pero por un momento en la fila de la dulcería, sí me pasó por la cabeza que podríamos haber comprado lugares continuos. Fíjate, lamentablemente, eso es lo más chido que te ha pasado, güey. Me emocioné, güey, de verla. Eso es lo más chido que me ha pasado. Porque, pues, de ahí más que chido te puede pasar, pues, que te ríes mucho en la película. ¿Sabes qué me pasó? A lo mejor. A mí me pasó una cosa... Sálvame, güey, porque si estuvo muy ñoño esto. Qué cachote. A mí una vez me pasó. Me estoy sintiendo hasta mal, güey. Ojalá, ojalá nos esté escuchando. Si nos estás escuchando... No, pero es que tenía... No, no, no. Una cosa... Pero tal que yo llegué bien crudote. ¿Sabes de que vas al cine y que llegan tus amigos? ¿Vamos al cine? No, no, no. ¡Vamos! ¡No! Estoy muerto. Vamos. Y ahí voy al cine. Y llegué. Y ya. Para esto, esos amigos que no es que iba... Este, eran de los que llegaba. Y, no, entonces, como no quería yo... Ajá. No, compramos los boletos más altos y todo así. Y viene animándote. Y yo refresco. Sí. Y tú en zombie, güey. Sí, sí. Entonces llegamos y normal... Hubo dos... Hasta dos veces que me quedé dormido. Esa vez estaba así en modo de que me quedé dormido. Así, así, ya... Con media... Como San Ignacio, con media nalga en el espacio, güey. Y así, hasta... Así del ladito. Así del ladito. Dije, ah, ¿cómo no me traje ahora mi cobijita? Sí. Mi mameluco. A veces hasta me iba en pijama, o sea, neto, sí. Y estaba una chava, güey. Sí. Como muy agradable. O sea, muy guapa. Guapa. Pero muy agradable. Ajá. Y así, ay, ¿te molesta si pongo eso aquí? Entonces me empezó... En la sala. En la sala. Antes de que yo decía... Ajá. Entonces me empezó así a sacar como platiquillas. Ey. Entonces yo... Como que hasta que desperté. Dos vacachos. Dos vacachos para acá. Cácaro. Cácaro. Cácaro, aquí esto no está funcionando. Te creo dos vacachos, Cácaro, porque aquí está funcionando esto. Entonces, durante la película me hacía así... Nos empezamos a hacer medios comentarios. Así de... Ay, qué padre. Pero a ver, ¿ella iba sola o cómo? Ella iba con otras amigas. Ah, ok. Con otras personas. Sí, sí, sí. ¿No iba como con su pareja? No, no, no. Qué poca madre de vieja también. Entonces en eso me empecé a agarrar la piel. No, no. Total de que termine la película, nos salimos ahí y yo platicamos. Y después salimos y tuvimos que ver, sí. ¿Tuviste el delicioso? Sí. No, güey. Era un cine, ligaste. No, no, sí. O sea, sí ligué en un cine. No, madre. ¿Cómo crees? ¿Cómo? O sea, no ahí nos salimos. Sí, no, 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 no. ¿Le tumbaste su número? Ahí nos pasamos el número y todo. Ahí le tumbaste su número. Pero y fue así como bien natural porque era como tan agradable. Que fue así como, ay, no, sí, estaba mi número, a ver, ¿cuándo venimos y nos qué? No manches. Y ya salimos y ya. O sea, güey, sí ves la contraparte. Sí. De las historias. Por eso, güey, mucha tristeza. O sea, siempre me ha dado mucha tristeza tu vida. Tu vida. Tu vida amorosa. Siempre. O sea, ya hasta cuando empiezas a ver viejitas en neglille en las azoteas. Ya es algo que. No, güey, no digas nada, güey. Si vivía una viejita ahí. ¿Qué estás amando? No, ya cállate. Oye. Voltea. No, ya. Voltea. Ya, barrón, ya. ¿Por qué te da miedo? Porque sí, güey, sí me da miedo. Oye, este, otra cosa de lo que mucho se habla en el cine y de lo que mucha gente dice que ha hecho en el cine es que han, este, fajado y algunos han tenido hasta el delicioso. Ya sí, sexo no he tenido, fíjate. Ni de ningún tipo. Sí. O sea, sí has fajado en una sala de cine. Sí, sí. Algo. Fuerte. ¿Sí? Sí, fuerte. Pero así como, como la relación, o sea, el acto sexual. Como tal, o sea. La penetración, digámoslo así. El me te saca, pues, así el, hay, pues no, ¿cómo, no? No, digo, o sea, muy incómodo, pues. Ay, güey, pero, o sea, ¿cómo? Pues así de ladito. No, 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 no. O sea, por ejemplo, pero, pero. No, pero sí, güey. Me refiero al cómo de que, güey, en el cine hay gente. Sí. Y a los lados hay gente. Pero se van, normalmente se van hasta la línea atrás, abajito del cácaro. Abajito del cácaro, sí. O será que siempre me ha tocado ir a funciones así como de estreno donde siempre está lleno de gente. A lo mejor. Tendría que ir a la, a la sala. Aparte, ahorita ya te ven haciendo algo así y ya te llegan y te llaman la atención. ¿Te llaman la atención? Tienen cámaras de infrarrojas. Cuando ven que alguien está así más cachondo. Ah. Cachón, no te, así, cuando se empieza a ver rojo, rojo. ¿En serio? Influidos. Ok. No, tienen, o sea, cámaras para, de visión nocturna, se les puede llamar. Sí, sí, sí. Y si ven que hay algo así, para no incomodar a los demás, pues llegan y, oiga, párenle. Bueno, ya vi que ya le paró, pero. Bájale, pues. Bájale. Y llegan y dicen, sude, sude y tú. ¿Qué? No estamos haciendo nada. No hice nada. Y con tu botella de vacancha, ¿no? ¿Qué? Si no hice nada. Oye, sí, vas a ver, la próxima vez que vaya al cine, creo que va a ser hoy. Ah, no, pero hoy no voy bien, con posibilidades de hacer eso. Ok. Voy a tratar de. ¿Con quién vas? No, voy a una película muy concurrida. ¿Cuál? A la, esa, la de la regia, güey. Ah, ¿sí vas a ir? Sí, sí, sí. ¿Con quién vas a ir? No te puedo decir. Dime, ¿con quién vas a ir? No, te puedo decir. ¿Por qué no? Porque no. Dime. Porque a lo mejor nos está viendo. Pues sí, pues sí. Y no sabe, todavía no le invito. ¡Ja, ja, ja, ja! Topo, Cácaro, confío más en tu vida amorosa. ¿Algo está mal aquí? Confío más en tu vida amorosa, mi estimado Cácaro. No, 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 pero es que no voy solo, voy con otras personas. ¿Quién? Este. Ay, no te puedo decir, ¿por qué no quieres irte a mi vida privada? No, no, eres una figura pública. Sí, pero no. Dime quién, ¿con quién vas a ir? No te puedo decir, amigo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Cómo, cómo sabes, güey? ¿Quién, pero yo te digo, ay? ¿Cómo sabes si voy con una...? Yo te digo, ay, voy a ir con mi mamá y voy con unas nalguitas. Sí, 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 sí. O sea, pues sí, digo. ¿Es una nalguita o no es una nalguita? Sí tiene nalguitas. Bueno, ¿es una chava con la que tienes tus que veres o no tienes tus que veres? Es una chava con la que quiero tener mis que veres. Ah, pues ahí está. Qué fácil es eso. Sí, güey, pero no voy a decir su nombre, güey. ¿Por qué llevas porra? No puedo decir su nombre. Uno, porque está casada. Siempre ese pequeño detalle. Exacto, siempre. Y dos, este, su marido creo que llega hoy. Entonces, pues no puedo, güey. Siempre ese pequeño detalle. Me puedo meter en problemas. Nah, no es cierto. Oye, pero vas a ver, la próxima vez que vaya al cine voy a intentar aplicar esa. Ahora no. No, ahora no, ahora no. ¿Por qué no? Porque voy con más gente, güey. Que pues con todo, que sea me lo echato loco. Le digo a mis amigos. Muchachos, ustedes voltiense para allá. No, no, pues ahí comparten. Ustedes echenme aguas. Todos comparten, a ver. ¿Quién les gusta a quién? ¿Cómo vamos a agarrarnos? A ver. Vamos, si se organizan. Sí, todos. ¿Qué bonito se podría pasar? Todos, todos. Todos. ¿Qué película es? Hasta los de atrás así con los pies pueden participar. ¿Qué película es como tan mala que no vaya gente, güey, para poder ir a hacer eso? La risa en vacaciones. Sí, bebé, ya no transmiten la risa. Oye, ¿ya no hay cines de estos a los que iban los viejitos rabo verdes? Sí, en el futuro, ¿no? Ah, en el futuro sí había uno, ¿no? Todavía hay. Todavía hay. Sí, ¿no? Imagínate, güey, qué asco llegar ahí. Sentarte así al chicloso. Mejor vamos con música. Ya se puso un poco grotesco. Nasty. Buenos días, saludos. Te escuchamos aquí en el Tech de Monterrey. Y nosotros con nuestras cosas. ¿Por qué? En el Tech de Monterrey, güey. Pues ahí está Fifi, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va gente de varo. ¿Por qué no sabes que también hay gente becada? Sí, o bueno, a lo mejor nos están escuchando. Mira, compadre, lo que te va a decir así, compadre. Ya te dieron más, compadre. Ya no empiezas a hablar así. Sí, nomás te ponen polca y empiezas. ¡Cállale, compadre! Un saludo para la gente del Tech de Monterrey, compadre. Saludos, gracias por escucharnos en el Tech de Monterrey. Jamás nos imaginamos que ahí nos fueran a estar escuchando. Compadre. Cállense los hijos, compadre. No, pues qué sé. Cállense los hijos, compadre. Es el Tech de Monterrey, Campus Zacatecas, güey. Campus Monterrey, nos están escuchando ahorita, compadre, también. No, 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 es en el Campus Zacatecas. Compadre, cállense los hijos, compadre. Oigan, ya vámonos con música, muchachones. Las ocho con cincuenta y siete minutos. Llega esto de Paola Preciado. Ah, cómo no, que es hija de Julio. No, 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 ¿cómo crees? No. Oiga, por cierto, ¿cómo estará Julio Preciado? ¿Ya se recuperaría? ¿Alguien sabe algo de Julio Preciado? Ahorita vamos a investigar. Regresamos. Esto se llama De Modo. Ya sé, parezco candidata, güey. Dice, yo así los escucho en el Tech de Monterrey. Ah, ok, perfecto. Pero aquí en el Campus Zacatecas, ¿verdad? En Monterrey, vato. ¿Sí? Toda madre, güey. Go Monterrey. O sea, vamos a Monterrey. Vamos a Monterrey. Vamos a Monterrey. Ay, no. Se va a cajaro. Vente al cajaro. Ya se fue, güey. A las nueve ya sabes que tiene su break. Si pueden verlo ya en el fondo, no se alcanza a ver. A lo mejor se va a ver ahorita. Un matón, un matón de greña. Saluda, cajaro. Saluda, cajaro, saluda. Saluda, güey. Dice, hola, cajaro. Saluda al cajaro. Bueno, saludos a toda la gente. Sí, dice, aquí en Zacatecas. Pero hay que ir a Monterrey. Ahí está el cajaro, mira. Me hicieron una llamada muy especial. Sí, ¿qué te dijeron? Que saludos para el gallo que va a ir al cine. Una voz muy femenina. ¿Una voz muy femenina? ¿Cómo crees? Güey, pero todavía no he invitado a nadie. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Aquí. Ay, no. Dios mío. No sé, era una voz muy femenina y se burlaba a la vez. ¿Y se burlaba? Se burlaba a la vez. Y a la vez iba en la calle porque se escuchaba mucho bien. O sea, como sabiendo que no iba a ir al cine. Como diciendo, ah, este pendejo no va a ir a ningún lado. Tal vez. ¿Tal vez? Tal vez. Chale, güey. Muy femenina. Una voz femenina. ¿Una voz femenina o muy femenina? Una voz femenina. Porque una voz femenina sí es mujer. Cuando es muy femenina ya es un vato. No, sí es femenina. O sea, de mujer. Ay, no te hace un encendedor para quemar esto. Ok, no, güey, tranquilo. Todo está bien. Es un hombre de parte de quién. ¿Y no te dijo? No me dijo. ¿No te dijo? No me dijo. ¿Qué te dijo? No. ¿Pero te dijo como cagaro o te dijo Tom? Nada más le contesté a mi hijo porque quería no dar saludos. ¿Reconociste la voz? ¿Reconociste la voz? Sí. La reconoce. Válgame el cientísimo sacramento. ¿No era mi mamá? ¿Qué te dijo, mamá? ¡Chinga, mamá! Creo. Ay, Dios mío. ¿Sabes que ya no me ha sido así? Ya, no, ya valió madre, güey. No, ya me regañó mi mamá. Sí, Clarito me ha dicho. No andes con casadas, cabrón. Así me dice siempre. Y yo aquí. ¿Ves por qué? ¿Por qué no puedo decir? Ah, sí, tío. No, pues ya me cagaron el plan. Ya, amigos. ¿Y una vez quién? ¿Y así quién? No, no, no. No puedo decir, amigos. Peligro de hasta me corren aquí de la empresa. Vamos a empezar a decir nombres. Vamos a empezar a decir nombres. No, 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 no. A ver, nada. Los iniciales. No, vamos a decir nada. Cuando lleguemos a leer otro momento es ¡basta! No, no vamos a decir nada. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. ¿Ya pasa? Sí la pasaron, pero muy en chinga. A ver, despacio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Ah? L, M, L, O, P. ¿Por qué tomas aire? X, Y, Z. No, no, no. La caja, güey. No, 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 muchachos. Tranquilos. ¿Quién va a ir? No, no voy a ir. A ningún lado. A ver, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. Sí, es hoy el 2x1, ¿me da? O es hasta mañana. O es hasta mañana. ¿A cuál vas tú? ¿A Cinemex o a Cinepolis? O sea, depende. O sea, no es como que prefieras uno que otro. No. A Cinemex me gusta porque está cerquita de mi casa. Y no tengo que pagar estacionamiento. A Cinemex lo que está chido es la VIP, ¿no? O sea, que está más cómodo y así. Sí. Listo con las viejitas de topo ahí arriba. Claudet, pues muchas gracias por escucharnos ahí desde el TEC de Monterrey, aquí en el Campus Zacatecas. Te mandamos un abrazo, te mandamos un apapacho del señor Barrón y otro del Cácaro. Yo apapachos no doy porque me enamoro. ¿Cuándo me enamoro? ¿Cuándo me enamoro? Aparte voy a ir al cine. Aparte voy a ir al cine. Hoy no puedo apapacharte a ti. No puede gastar su apapache. Lo tiene contado. Exacto. Solamente tengo autorizados dos. Ya apapachabarrón en la mañana. Oye, ¿y luego quién es la morra? Oye, no, no te puedo decir, güey. Si no tuviera problemas, ella sí te diría, güey. ¿La conozco? Nah. No hay pesado. No hay bronca. Ay, no. Santo Cristo. ¿No ves flores de Sampasúchil? ¿Sí, no? ¿O qué? Tengo una muy buena. Que vi ayer. ¿Qué viste ayer? Pues que ayer estaba haciendo mucho frío para salir en la calle. Pues regresamos con, 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 con la flor de Sampasúchil. Ah, dice que gracias Claudette. Gracias Claudette. Ay, no. ¿En qué más hay? Ok, la re chingada. ¿Con el topo? No, hijo. ¿Con el topo? ¿Con el topo? Pero fuera del aire, ¿sí me puedes decir? Eh, sí. O sea, si no has dicho ahorita, lo sabes. Sí, güey. Claro que no. Se quedan todos en la montaña. Es más, es capaz de que si le digo terminando el programa, lo publica, güey. Saludos al gallo que va a ir al cine con arroba. Arroba, Carlos. ¿Por qué eres así, barrón? Nada más te voy a decir una cosa, güey. Si es ángel, güey. No pueden tener relaciones en la misma, de la personal de la misma empresa, güey, eh. ¿O no? No. Puta madre. Ni tú, güey. Eh, ni tú. Para que no andes ahí. De ambientado. De ambientado ahí con las. Besando a las. ¿Cómo se llama? Besando a las locutoras. No, güey. ¿O qué? Ah, las molleras. Las molleras. Ay, no. Oye, ¿sí está buena la peli, güey? ¿Cuál? ¿Sí está palomerona, no? Sí. La de la regia, sí. Esas son las que me gustan, güey. Sí, yo creo que sí. Si te gustan así palomerotas, que ya sabes lo que va a pasar y todo. Pero de todos modos te divierte. Sí, sí, sí. A mí me encantó. Que den risa y que. Ay, eso. Sí, 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 güey. Sabes perfectamente que, o sea, para dónde van las historias, me vale. Madre. Sí, sí, sí. ¿Qué chingas tiene, güey? Pero que estén divertidas. Y esta está así, divertida. Bueno, para mí, a mí se me hizo. Ay, nomás está haciendo mucho pinche aire, ¿no? No se calmará. Contemporáneo de Chabelo. Un chavo ruco en su máximo esplendor. Llega el gallinero Morin Show. ¡Pabel Barrón! Muchachos, estamos de vuelta a las nueve de la mañana con siete minutos. Y las flores de Sempasúchil, las flores de Lupita, la flor de no sé qué tantas cosas ya tiene esta sección. Es patrocinada nada más y nada menos que por el gran baile del amor y la amistad. Este próximo viernes 14 de febrero en el Multiforos Zacatecas. Se estarán presentando los muchachos de Grupo Codiciado y El Yaqui. ¡Sí, señor! Codiciado y El Yaqui. La venta de boletos está en Lugares de Costumbre o al teléfono 492-219-5635. Muchachones, este baile del amor y de la amistad... ¡No! ¡Se lo pueden perder! ¡Sí, señor! Nuestro queridísimo amigo Barrón el día de hoy dice que trae una flor muy especial. Trae una flor muy bonita, una flor llena de amor, llena de desamor, llena de intriga, llena de... Drogas. ¡Llena de drogas! Drogas y apuestas. Drogas y apuestas. No vas a platicar nada mía, ¿verdad, güey? No. Ok, perfecto. Porque ya ves que cualquier cosa aquí se te ocurre. Vamos a iniciar con esto que se llama Las Flores de Cempasuchil. Exacto. Ya tenemos que buscarle un nombre, güey. Así se llama, Las Flores de Cempasuchil. Pero me gusta más La Flor de Cempasuchil. La Flor de Cempasuchil. Sí. ¿Verdad? Sí. Y más que Las Flores de Lupita. Sí. La Flor de Cempasuchil. La Flor de Cempasuchil. Lo hemos decretado el día de hoy. Todo inició un martes. Después de Puente. Lo recuerdo perfectamente. En un locutor de radio quería ir al cine. ¿Sin decir con quién? Sin decir con quién. Y resultó que era un vato. No. Todo inició. Fíjate, fíjate nada más. Todo inició en... ¿Por qué todo pasa en la Ciudad de México? Todo inició en la Ciudad de México. Todo, todo, todo lo que pasa. Cuando estaba... Todo lo malo pasa ya. El chino. El chino. El chino. Así le decían el chino. Ok. Siempre estaba enfermo como la gripa. No era el chino del rancho. El chino. Ah, sí. Estaba diciendo el coronavirus. Bueno. El chino, ¿verdad? El chino. Que su papá, el chono. Ok. El chono era, era policía judicial. ¿Cómo crees? Sí, el vato, sí. Era de los de la policía judicial. Exactamente. Ya no existen eso. Ya no existen afortunadamente porque no vayan a venir ahorita y piu, 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 piu. Rata, 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 taca, taca, ¿verdad? O catapum. O catapum. O catapum chin chin. Gori, 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 chirrin, chin, chin. ¿Va? Total de que está así y el señor este, el chano. Se dedicaba a las apuestas de carreras de vehículos. ¡Ah, la madre! Así de arrancó. De Cuarto de Milla. De Cuarto de Milla arrancó. ¡Cuarto de Milla! ¡Combra bellas damitas de la región en Gimli, Gimli, Gimli! Organizados por el buen Chano. Son carreras de caballos, güey. De Cuarto de Milla. Ah, ok. Disculpa, disculpa. Entonces, los organizaba el Chano. Entonces, dijo... Llegó con el chino un día. ¿El chino, mi hijo? ¿Chino, mi hijo? Cuarto de Milla. Y este güey pone una canción de un grupo que se llama Cuarto de Milla. Sí, así debe de ser. También hay... En vez de que pongas rápidos y furiosos. Entonces, llega Chano. ¡Mijo! ¿Qué pasó, papá? ¿Sabes qué? ¿Qué es tú? Bueno, que andes ahí en la escuela, nomás haciéndote pendejo. ¿Verdad? ¿Cuánto? Sí, cae ahí en la escuela. En realidad, sí siento que... Las carreras, pero así como de... ¡Ah, ah, ah! ¡Pum! ¡Cate, pun, chin, ching! ¡Gari, gari, gari, trin, ching, ching! ¡Pum, pum! Entonces le dice, ¿cuándo tienes ahí la escuela? ¡Ah, ya 10 años, papá! ¿Cuánto? 10 años, pero por qué... ¡Ah, la madre! Mi primer semestre de preparatoria, mi hijo. ¡Ah, pues no se me da! ¿Sabes qué? Te estoy latinando. Ya, bien fastidiado, güey. Entonces, yo te veo que eres inteligente. ¿Eh? No es cierto, ¿verdad? No es cierto, pero así... Bien cabreado. Les gusta decirle a los papás, ¿verdad? Sí. Ok, eres muy inteligente, mi hijo. Pero la escuela no se te da. Pero le dice, quiero que me ayudes ya con mi negocito. Sí. Cabo, tú le sabes bien a las carreras así, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ah, los jefes todos, sí! Bien emocionados, vecino. ¡Ah, sí, sí, jefes! ¡Ah, sí, jefes! ¡Sí, jefes! Y se fue a Chano, a Pachano. Y se decía, vamos a Pachano. ¡Ah, Pachano! Y se abrazaban. Y se abrazaban. Y se abrazaban. Y se abrazaban. Y se abrazaban así, muy bonitos. Total de que dicen, ¿sabes qué, Pachano? ¡Ay, de nuevo se abrazaban! ¡Ah, vérate! Y así, media hora, se abrazaron. Pachano y se abrazaban. ¡Oh, qué bebé! ¡Vamos a Bracho! Y se abrazaban. ¡Ah! Total, que era un abrazadero ahí. Un contagiadero de coronavirus. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una que se muy fea. ¿Verdad? Total de que ya el vato este en la primera carrera. A ver, hijos de su jijorrea. ¡Ah, caray! Y se papachano. ¡Ay, se abrazaban de nuevo! ¿Y tenían muchachas? Sí, sí. Como en Rápido y Furioso. Como en Rápido y Furioso. Pero es que se quita el Brasil y la vientan. Más pretits, sí, sí. O más gorditos también. Ok. O sea, no se mantenía nada y se caía mucho. Pero bueno, está bien, está bien. Tampoco les íbamos a poner nuestros moños. La carrera arrancaba cuando cayeran las boobies, no cuando cayeran el brasear. Era, tenía más. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Sí, sí. Estaba más... Más emotivo. Total de que... Ah, no, pues... Ya fuimos al cine. Ajá. Ah, no, 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 no. Es otra cosa, güey. Entonces tal de que dicen, ah... Y le voy a empezar a decir, ahora mi hijo chino. Mi hijo chino. Mi hijo chino. Sí, sí, sí. Ya bañe ese. Mi hijo chino. Ah, qué fue, güey, le decía. Muy bien, muy bien. Mi hijo chino. Ahora mi hijo chino. Ah, chale ride. Ah, chale corre. Póngale un pinito. Un pinito. Un pinito. De los que usan los taxis y los carros. Sí, 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 sí. Vamos a romatizar, ¿verdad? Pino, así, pinol, ¿verdad? Pino, ¿verdad? Total de que acá mi hijo chino. Ah, de tuña. Este, mi hijo chino va a encargarse ya de las carreras. ¿A poco sí mi papachano y se abrazaban? ¡Mérate! Güey. Ya, si se siguen abrazando, nunca vamos a terminar. No sé, no sé. De hecho... ¿Y qué está pasando? De hecho, oí, sigue la serie porque ahí se terminó. Ok, ahí se papacharon y ya. Porque estaba el papachano. Ok. No, espérate. Total de que estaban ahí, ¿verdad? Y le dije, se va a encargar de todo, ¿no? Sí. Entonces, este, ya empieza a ganar dinero, ¿verdad? Yo me encargo. Obviamente, todo es chuno. El chuno. Sí, sí, sí. Ven, murió. El chavito del es... Ah, carajo. El chipis. Ah, de ahorita.